Voy a robar un banco. Decime nada más si sabés cómo abrir la bóveda. Me está costando más de lo que creía, pero ya lo voy a rellogar. El tipo no es ningún boludo. Con estos trajes nos vamos a poder mover tranquilamente por todo el banco. Tenemos que agregar gente. ¿Quién se fue de boca? Qué difícil va a ser esto. ¿Quién se fue de boca?